Tú, tan igual a los demás Cómo pude equivocarme Cómo pude enamorarme de un idiota Si soy yo Suerte que tú ya no estás Para volver a engañarme Ya no tengo que admirarme Que sin ti estoy mejor Y que ya empecé a olvidarte Y que no quiero llamarte Y que en otra parte ya encontré el amor Me da igual Si quieres volver Si te vuelvo a ver No voy a creer Ya no será mi culpa No, no voy a llorar Diré que estoy bien Aunque no es real Porque en el fondo yo estoy mal Porque está mal estar sin ti Porque sin ti nada es igual Yo no tomé la decisión Fuiste tú el que te alejaste Fuiste tú el que nos dejaste De repente así eres tú De lo malo, lo peor No supiste valorarme Ya no vengas a engañarme Ya no vengas a engañarme Que sin ti Yo estoy mejor Porque ya empecé a olvidarte Porque no voy a llamarte Porque en otra parte ya encontré el amor Me da igual Si quieres volver Si te vuelvo a ver No voy a creer Ya no será mi culpa No voy a llorar No voy a llorar Diré que estoy bien Aunque no es real Porque en el fondo yo estoy mal Porque está mal estar sin ti Porque sin ti nada es igual ¡Gracias! 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 ¡Gracias!